Lunes 8 de julio, día laborable posterior al viernes, inmediatamente posterior al viernes, en el que no vimos finalmente a Begoña Gómez declarar ante el juez. Sí que la vimos acudir, pero no declaró. Y todo esto, si bien a muchos le pueda indignar, nos ha permitido conocer de manera muy clara cuál es la línea estratégica que tiene la defensa para conseguir hacer pasar impune a Begoña Gómez. Sí, porque si bien podemos indignarnos del hecho de que Begoña Gómez no sabe de qué se la acusa, sí es cierto que gracias a lo que ha ocurrido el viernes pasado, todos ahora conocemos cuál es la línea de defensa. Y conocer cuál es la línea de defensa, desde luego, va a ser un elemento importante de aquí en adelante para ver qué es lo que ocurre. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te explicaré en qué consiste esta línea de defensa que implica hasta cuatro instituciones, fuerzas de seguridad, consejo de ministros, medios de comunicación y Fiscalía General del Estado. Estas cuatro fuerzas, esos cuatro poderes, están todos implicados en esta línea de defensa que tiene como objetivo, y ahora sí que lo conocemos, una clara obstrucción a la justicia bajo el relato de que Begoña Gómez está sufriendo indefensión. Quédate conmigo porque en este vídeo te voy a detallar cómo esa estrategia de manipulación, ese relato está iniciando a imponerse y verás qué es lo que va a pasar en los próximos días. Podemos hacer un puente al futuro y también prever precisamente el día 19 de julio qué es lo que podría pasar, pero eso te lo contaré solo en el final del vídeo. Así que quédate hasta el final, vamos con él. Así es, todo ha quedado delatado en esta puesta en escena con muchísimos simbolismos, muy bien arquitectada por, entiendo yo, los asesores de Moncloa. Con el fin de hacer pasar a Begoña Gómez como una persona que está sufriendo el acoso judicial, posiblemente de una justicia politizada, politizada por la ultraderecha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hemos visto cómo todo aquello que Pedro Sánchez ha comentado acerca de cómo funciona la maquinaria del fango se ha visto reflejado precisamente en la maquinaria del fango del gobierno que está usando esa misma estrategia de la que acusa normalmente a la oposición. Es típico en los perfiles manipuladores utilizar la proyección, es decir, proyectar en el otro aquellas características, aquellos comportamientos, aquellos defectos que entre ve en sí mismo. Digamos, lo endosa al otro con el fin de mover el foco de atención en el otro a través de la acusación. Y además, normalmente, eso es una estrategia típica de los perversos, narcisistas, de los psicópatas, porque los psicópatas no son capaces de ver más allá que ellos mismos. Entonces, cuando acusan a otro, como no son capaces realmente de ver y observar al otro, ¿qué es lo que hacen? Acusan al otro de lo que ellos mismos hacen. Fíjate lo que decía Pedro Sánchez, lo ha dicho en varias ocasiones, cómo funciona la maquinaria del fango. Unas asociaciones que él llama de ultraderecha, ultraderechista, se alían para lanzar un bulo. Ese bulo está puesto en coordinación, está divulgado en coordinación con una serie de tabloides y pseudomedios de comunicación que esparcen el fango, la noticia, para que después los políticos se muevan en su línea de acoso al gobierno en base a esa información. Bueno, esto es lo que está haciendo precisamente toda la maquinaria institucional con Begoña Gómez, y lo hemos visto en esta semana. Fíjate cómo ha habido, primero, un acoso por parte de los medios de comunicación al juez, ¿no? Primero, ya hace tiempo, con si el juez tenía o tiene una hija que es concejal, en fin, tiene un cargo político asociado al Partido Popular en un determinado ayuntamiento, etc., casi como tratando de hacer parecer que el juez viene sesgado por ciertas ideologías debido a la profesión de su hija, ¿no? Que, bueno, su hija tendrá su libre albedrío de elegir con quién casarse políticamente. Y, bueno, no necesariamente porque la hija, digamos, sea concejal del PP, el padre tenga que tener la misma condición y tenga que, digamos, simpatizar por el mismo partido. Hemos visto muchísima, conocerás muchísima familia donde padres e hijos votan a partidos diferentes, incluso de espectro político opuesto. Bueno, entonces, eso fue un primer intento por parte de tabloides y pseudomedio de comunicación, pero lo vimos mucho más patente la semana pasada, en la semana de la declaración, donde se trató de desviar toda la atención en el juez, con que el juez era casi como un espía, ¿no? Que tenía dos DNI. Fíjate hoy, dos DNI, una persona. Eso es, decía la directora del medio de comunicación que divulgó ese bulo, que era prohibido en España que una persona tuviera... Es prohibido en España que una persona tenga dos DNI. ¿Cómo puede ser que una persona tenga dos DNI? Y yo me pregunto, y cualquiera se ha preguntado, ¿cómo puede ser que una persona sea tan, digamos, estúpida o que tenga tan pocas luces como para pensar que a dos DNI tiene que corresponder la misma persona? Si hay dos DNI con nombre y apellido, con mismo nombre y apellido, ¿será que habrá dos personas con mismo nombre y apellido? Bueno, dentro de lo que es la endogamia familiar que ha emperado durante años y años y que ha hecho que España sea el único país de la Unión Europea donde se tenga que utilizar dos apellidos, porque muchas personas, digamos, tienen el mismo nombre y primer apellido, pues fíjate, es que no puede darse el hecho de que haya dos personas con mismo nombre, mismo primer apellido, incluso mismo segundo apellido. En fin, queda evidente que fue un intento de desprestigiar al juez, de mover la atención, de mover la presión hacia el juez en lugar de hacia la investigada en la semana en la que iba a declarar. Por tanto, fíjate cómo tuvimos este movimiento de tabloides, panfletos, pseudomedios que trataron de acosar al juez para mover el foco de atención y la presión, ¿no? Por tanto, medios de comunicación implicados. Pero también tuvimos a la fiscalía, la fiscalía que en todo este procedimiento hasta incluso ha pedido el archivo de la causa, del caso, perdón, y que se está moviendo más como abogacía de la defensa más que como fiscalía a todos los efectos. Por tanto, vemos también que ahí hay una maniobra importante. Y también otro simbolismo en todo el despliegue mediático que se ha organizado alrededor de Begoña Gómez, que si bien muchos se han escandalizado diciendo, bueno, es dinero público que está siendo puesto a disposición de una persona privada, que no ostenta ningún cargo, sí es cierto que esto te puede indignar. Y además, decía que, se ha dicho mucho, ¿no?, que esto era para que no se viera a Begoña Gómez, para que prácticamente no quedara constancia, ¿no?, de ninguna fotografía, ninguna imagen, sobre todo de cara a la imagen, a la proyección internacional del presidente del gobierno. La verdad que eso podría ser un primer, digamos, una primera interpretación. Pero hay otra interpretación de este simbolismo de tanta policía y tanta fuerza de seguridad alrededor de Begoña que tiene un intento, una intención evidente, y es la intención de hacer parecer que Begoña necesita protección, ¿vale? Y eso es importante porque este simbolismo, hacer creer que Begoña necesita protección y protección por parte de los medios de la fuerza de seguridad del Estado, indirectamente cala en la población la noticia o la creencia, mejor dicho, de que Begoña es una persona que necesita ser defendida, que está sufriendo un acoso. Y eso es importante para después hacer el puente al relato que se está construyendo, que es que Begoña Gómez está sufriendo indefensión, ¿vale? Entonces, a través de tanto despliegue de medios y fuerza de seguridad del Estado, ¿qué está consiguiendo Pedro Sánchez? Está consiguiendo transmitir la imagen de que Begoña Gómez necesita ser protegida. Da igual de quién, pero esa creencia en el momento en el que inicia a calar como elemento simbólico en el imaginario colectivo, automáticamente va a legitimar el hecho de que el gobierno, posteriormente a través de suministros, diga que Begoña Gómez está sufriendo indefensión. El presidente del gobierno diga que ella no sabe de qué se le acusa. Que el presidente del gobierno diga que todo es falso y que todo es fruto de una operación para amedrentarle y para hacerle daño a él como presidente del gobierno. Es decir, que todo ese despliegue policial tiene un significado simbólico que no es solo el hecho de que no aparezcan las imágenes de Begoña Gómez, sino que poco a poco vaya calando como creencia en la población la idea de que Begoña Gómez necesita de un gran despliegue de policía, de medios de seguridad, porque necesita ser protegida. Y esta es la base sobre la que después van a sustentar el relato de que Begoña Gómez está sufriendo indefensión. Y esto ha iniciado a desplegarse por boca de quién? Del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que dijo esto. Fíjate lo que dijo Félix Bolaños, que es precisamente la mejor demostración de que Pedro Sánchez y su entorno, el clan Sánchez, está iniciando a mover, digamos, la ventana de Overton hacia la indefensión de Begoña Gómez y que esta será la línea de defensa. Línea de defensa por la cual, ahora, en el final del vídeo, te voy a decir qué es lo que creo que va a pasar el día 19. Pero vamos a escuchar a Félix Bolaños. Todos los bulos, todas las mentiras de las organizaciones ultraderechistas que denunciaron han quedado todas desmentidas con el informe de la Guardia Civil, con la Fiscalía, con las declaraciones. Hoy ha quedado patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de que se le acusa, algo normal, porque no hay nada de qué acusarla. Pero es que hoy, los acontecimientos que han sucedido, creo que ponen de manifiesto también algo. Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende. Y creo que esta es la clave de lo que hoy hemos visto en los juzgados de Madrid. Fíjate que Bolaños siempre se delata por repetir varias veces una palabra que es el núcleo, digamos, del relato que quiere transmitir. Y en este caso ha dicho dos veces indefensión, ¿vale? Y que Bolaños diga indefensión no es más que una muletilla que sirve para avanzar el relato con el fin de que la opinión pública se lo crea. ¿Por qué? Porque a partir de ahora la línea de defensa de Begoña Gómez será básicamente una obstrucción a la justicia, haciéndose, por así decirlo, la poco enterada de las cosas y buscando los fallos y las malas intenciones que pueda tener el juez, ¿vale? O que pueda tener la justicia. Por lo tanto, se tratará de, lejos de criticar a todo el sistema de justicia, se tratará de presionar aún más al juez, de buscar los fallos de forma del juez, con el fin de demostrar que Begoña Gómez está sufriendo una indefensión y que en base a esa indefensión, este juicio es un juicio irregular y que, por tanto, al ser un juicio irregular, ilegítimo, tiene que archivarse, tiene que finalizar. Fíjate que Félix Bolaño lo dice. Simplemente el juez lo que está haciendo es alargar este caso hasta el punto en que la gente, los ciudadanos, se preguntarán por qué está sucediendo, ¿vale? Por tanto, con esto Félix Bolaño está, digamos, incluso anticipando cuál será el siguiente paso de este relato de la indefensión, ¿no? Y es generar la duda suficiente en la ciudadanía como para hacer creer que el juez, incluso, hasta incluso podría estar prevaricando, ¿vale? Lo vamos a volver a escuchar y nos vamos a parar en unos puntos. Fíjate. Pulos, todas las mentiras de las organizaciones ultraderechistas que denunciaron han quedado todas desmentidas. Fíjate, todos han quedado todas desmentidas. Luego dice ultraderechistas para quitarle importancia, para dar una idea de que todo esto es fruto de una maniobra política. Han quedado todas desmentidas, que no es así, pero él lo dice, ¿por parte de quién? Con el informe de la Guardia Civil, con la Fiscalía. Fíjate, con el informe de la Guardia Civil, que no dice esto, pero bueno, desde el principio se lanzó esa información y esa información, repetirla, 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 es lo que sucede cuando se repite muchas veces una mentira que al final la gente cree que es verdad, ¿no? Con la Fiscalía, claro, ¿la Fiscalía por qué? Porque la Fiscalía realmente no está ejerciendo la función de Fiscalía en este caso. Y luego dice con las declaraciones, ¿con qué declaraciones? ¿Con qué declaraciones? Incluso puede ser que se quiera hacer pasar como que Begoña ha ido, ya se ha presentado ante el juez, y que si esto sigue, pues es porque el juez quiere, pero que Begoña ha cumplido. Ha ido, ¿vale? Y bueno, ha cumplido, ¿no? Hoy ha quedado patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa. Fíjate, gravísima indefensión, ni sabe de lo que se le acusa. Se la acusa. Quiero decir, aquí lo que han querido hacer es poner en marcha un teatrillo a través del cual Begoña va allí, dice, señores, yo no sé de qué me estéis acusando, se hace la tonta, ¿no? Y así va a hacer creer a la opinión pública de que si alguien le está acusando, la está acusando, la está acusando de algo que ella no ha hecho, ¿no? Se trata un poquito de hacerse como la... Tener el rol de la persona que no ha roto un plato, lo que se suele decir, o que no ha matado una mosca. Algo normal porque no hay nada de qué acusarla. Algo normal porque no hay nada de qué acusarla. Fíjate cómo está avanzando el relato. Pero es que hoy los acontecimientos que han sucedido creo que ponen de manifiesto también algo. Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez. Fíjate, hoy los acontecimientos que han sucedido, ¿qué ha sucedido? Que ella ha ido, ha habido un despliegue importante de la Fuerza y Medios de Seguridad del Estado, ¿no? Y que el juez le ha hecho una pregunta, ella ha contestado que no sabe por qué se la está acusando. Entonces esto le permite tener el pretexto a Félix Bolaño de decir que los hechos han demostrado que Begoña no tiene nada de la que se la pueda acusar y que está sufriendo indefensión. Por segunda vez nombra la palabra indefensión. Es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende. Fíjate, y aquí están lanzando la avanzadilla, ¿no? Si esto se prolonga, no es porque Begoña Gómez no quiera ir a declarar o no quiera declarar, porque ella ha ido. Y ha ido hasta incluso, se ha tenido que desplegar un dispositivo impresionante para protegerla. Pero para protegerla de nada. Y si se sigue pidiendo que ella acuda, la gente entonces tendrá que preguntarse qué se pretende con esto. Fíjate cómo está lanzando a través de la insinuación el prerrelato, ¿vale? Para después poder atacar, permitir que esos panfletos, esos medios de comunicación, pseudo-medio de comunicación, ataquen al juez. Está ya preparado el segundo paso, que ya será no buscar información, digamos, escondida del juez, sino directamente acusar al juez, ¿no? De estar dilatando, estar aplazando, estar manteniendo un proceso judicial que no tiene razón de ser, ¿eh? Y creo que esta es la clave de lo que hoy hemos visto en los Juegos de Madrid. Y creo, esto yo lo digo, que es la clave, lo que ha dicho Félix Bolaño, la clave de lo que va a pasar el día 19. ¿Y sabes qué es lo que creo que va a pasar? Que Begoña no declarará, no dirá nada. Se buscará otra artimaña, otro escamotage, otra argucia por parte del abogado de la defensa para otra vez hacer palanca en alguna cuestión de forma con el fin de que Begoña Gómez no declare ni siquiera el 19. La idea, básicamente, la estrategia del clan Sánchez es que Begoña sí acuda, pero nunca hable, ¿no? Y que se transmita la idea de que el juez, que no hay nada de lo que hablar, básicamente, y que el juez está prolongando este procedimiento que debería estar ya cerrado. Esta es la línea de defensa. Y yo lo siento por... No es que lo siento. Ojalá me equivoque y ojalá los abogados, digamos, de las partes que han acusado a Begoña, que han interpuesto la querella, creo que es una querella, pues consigan desmontar todo esto. Pero la verdad que esta línea puesta en marcha por parte de la defensa creo que se irá repitiendo una y otra y otra vez para que el tiempo pase, Begoña no diga nada, y hasta incluso en el momento en el que haya una supuesta sentencia, esa sentencia llegue en un momento en el que la opinión pública haya sido expuesta a tanto relato repetido una y otra vez, que hasta incluso podría invitar a levantarse y manifestarse en contra de esta sentencia, en contra de la decisión del juez, la eventualidad de que la fuere, ¿no? Y que incluso, y que se llegue incluso a decir que el juez, posiblemente, en la eventualidad de que condene a Begoña, la condene sin siquiera ella haber declarado nunca nada, y que entonces la defensa diga el juez está condenando a una persona que ni siquiera ha declarado nunca, el juez, ¿cómo va a poder condenar a una persona que nunca ha hablado? Y entonces la gente dirá, pero no ha hablado porque no ha querido. Y entonces se dirá, no, no ha hablado porque no tiene nada de lo que hablar, porque no hay nada. Se va a tratar de estirar, digamos, el chicle por parte de la defensa de la indefensión de que no hay nada, de que no hay nada que hablar, y de que, de alguna manera, si el juez en algún momento llega a condenar a Begoña Gómez, la estará condenando sin tener una declaración suya, sin tener material, por tanto, suyo, y por tanto, esa condena, posiblemente, sea la mejor demostración de una posible indefensión. Y tú me dirás, ¿para qué todo esto? ¿Para qué montar toda esta parafernalia? Muy sencillo, para que cuando el gobierno decida eventualmente indultar a Begoña Gómez, ojo con lo que te vaya a decir, la opinión pública estará suficientemente manipulada y tendrá suficientemente asumido el hecho de que Begoña Gómez ha sufrido indefensión con el fin de que ni siquiera proteste por ello, proteste por el hecho de que el gobierno de su marido está indultando a su mujer. O incluso, ante la eventualidad de que esta sentencia se recurra ante el Tribunal Constitucional de Cándido con Depumpido, el Tribunal Constitucional pueda prácticamente cancelar la pena a Begoña Gómez y la opinión pública una vez más tenga suficientemente madurada la creencia de que Begoña Gómez ha sido expuesta a un juicio injusto, una sentencia injusta por indefensión. Creo sinceramente que esta es la línea estratégica y creo firmemente que el día 19 veremos un repetirse de esto en base a otras gucias. Por ejemplo, el hecho de que a lo mejor Begoña no fue quien recibió directamente en mano la citación. Ya sabes que la recibió el jefe o la jefa de seguridad de Moncloa en su momento. Es decir, la defensa irá buscando pequeñas fisuras de forma con el fin de que Begoña no llegue a declarar nunca. Esto es lo que yo creo pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que esto que te estoy comentando es verosímil? ¿Crees que podríamos encontrarnos ante esta eventualidad dentro de un tiempo? En fin, escríbeme en los comentarios te espero. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas compártelo. Si no estás suscrito suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de leer en el comportamiento de las personas que es lo que podemos anticipar sobre lo que puede ocurrir de aquí en un futuro. Venga, con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!